Ah, que me molesto cuando te amo de mi amor Por eso quiero dejarme de tu lado Aunque se invierte, para mí será lo peor Que quisiera, es dejar de ser tu vida Porque te adora, con los buenos corazones Bésame y toma, es mi compañero en la olla Al temprano, con el fin de ocupación Que seas feliz mi amor, pero conmigo no con otra Pero señor, amásame darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Por desde lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio, lloraré mi soledad Lo que quisiera, es dejar de ser tu vida Porque te quiero, con el buen corazón Y en mi delirio, lloraré mi cálculo en la olla ¡Gracias! Le damos un buen aplauso para...